Hoy quisiera resaltar, compañeras y compañeros, que en esta administración la doctora Claudia Sheinbaum ha entregado más de 159 mil reconocimientos a compañeras y compañeros de la Policía de la Ciudad de México. Contamos con una policía que se está fortaleciendo, profesionalizándose y que da resultados. También se entregan 134 reconocimientos por diferentes méritos en el servicio. Los reconocimientos que hoy entregamos son una muestra tangible de lo que representa construir para tener una más y mejor policía. Quienes todos los días realizan actos heroicos en cumplimiento de su deber. Nos sentimos sumamente orgullosos y agradecidos con ustedes. Hemos engrandecido el cuerpo de policía. Que las mujeres policías tengan oportunidad en el cuerpo de policía. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a nuestro secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harford. Porque se ha vuelto un verdadero líder de la corporación. Gran parte de este logro es gracias a nuestro secretario de Seguridad. Mujeres, hombres policías, muchas gracias por arriesgar su vida para defenderla de los demás. Muchas gracias por ser la mejor policía de la Ciudad de México.